Sin duda que no nos favorece porque seguramente va a haber mucha gente que trabaja, que no puede venir o va a llegar a tardar al estadio, pero bueno, son cosas que dispone así la federación, uno tiene que aceptarlas, no menos estos casos. Desde ayer ya me sumé al trabajo con todo el grupo, entrenando a la par, a disposición del técnico para cuando él lo decida para participar o aportar de donde él lo crea conveniente. ¿En qué posición te sientes mejor? ¿En la central? ¿En la mediocampista? Las dos posiciones he jugado mucho tiempo, las conozco bien. Ahora por cuestiones de gusto, me gusta jugar más en el medio, por cuestión de que estás más cerca de la jugada, tenés más contacto con la pelota, pero en sí son dos posiciones que las conozco bien y no me dificulta jugar de una u otra manera. Ahora que mencionas el mediocampo es muy peleado, ¿no? Albarracín, Cartagena... Sí, sin duda, somos muchos jugadores en esa posición, que estamos teniendo una pelea sana, ¿no es cierto? Que el que está mejor, el que el técnico lo decida para jugar y el resto tenemos que, como venimos haciendo hasta ahora, apoyar y esperar la oportunidad. Y hospital no les corte y preparar. Gracias.